Moonlight, la colaboración de Cruz Cafune junto a Alba Reche en su recién lanzado mixtape, ha sido todo un acierto musical, pues además de tener un buen debut en cuanto a streamings, ya ha conseguido colarse en el top 200 diario de Spotify España, una canción urbana que sigue la línea del estilo de Medusa, primer single de Lailie Gitana. Si bien, y lo que no sabíamos aún, es que motivó al canario a colaborar con Alba para este proyecto, una pregunta que el propio Cruz Cafune ha querido responder en sus redes sociales, confesando que no la conoció por su paso por Operación Triunfo, sino a raíz del lanzamiento de Medusa, canción que reconoce, tuvo en bucle durante un mes. Unas palabras que han tenido gran recibimiento en las redes sociales, donde los fans no solo piden que se saque un videoclip, sino que también se cante en el Quimera Tour. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!